El día de hoy les traemos un video que nos habían estado pidiendo. En este video les mostraremos algo que a todos nos gusta. Principalmente si viajas, si quieres conocer alguna ciudad y puedes ahorrarte unos cuantos ganaritos para alguna comida, alguna bebida, algún souvenir. Cosas que puedes hacer completamente gratis en Miami. Venir a la pequeña Habana en Miami es otra de las cosas que puedes hacer completamente gratis. Recorrer las calles, aunque yo te recomiendo que aproveches para tomarte un café cubano. En las calles hay muchos murales, hay museos a los cuales puedes entrar también gratis. En todas te puedes tomar fotos, está muy bonito, es muy pintoresco. La gente es muy amable, hay mucha música. Porque hasta en el McDonald's te puedes tomar fotos, está muy bonito. Les recomendamos que vengan a este lugar para que se puedan tomar una foto. Lo van a identificar porque está ese coche rojo y justo enfrente de McDonald's. Pueden tomarse una foto aquí o con algunos otros vehículos en exhibición que se encuentran en el interior. Pueden tomarse una foto. ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. ¡Buenos días, buenos días! No abandones el barrio de la pequeña Habana sin antes visitar el Paseo de las Estrellas. Se trata de una calle muy parecida al Paseo de la Fama en Hollywood. Con la diferencia que solo aparecen en ella actores, escritores, artistas y músicos latinoamericanos. Otra cosa que pueden hacer totalmente gratis es darle al like a este video, suscribirse y activar la campanita. Venir al Distrito de Diseño en Miami es otra de las cosas que puedes hacer gratis. Aquí se encuentran varias marcas muy fancy, pero no es necesario que te metas a las tiendas a comprar. Bueno, eso está en el respuesto de cada quien. Pero como decimos, esto es que hacer gratis en Miami. Las fachadas de las tiendas están hermosas. Las calles están muy bonitas decoradas. Entonces puedes aprovechar, tomarte unas fotos para tu Insta. Está muy bonito. Ahorita se los mostramos. En el Distrito de Diseño en Miami se encuentra un Museum Garage al cual puedes entrar caminando. Y usar las escaleras o el ascensor para recorrer cada nivel. A los costados podrás encontrar distintos stands con estilo minimalista para tomarte fotografías divertidas. Hay un tobogán para poder bajar. No quieres usar el tobogán porque ahí está el... Vamos a bajar por el tobogán. ¿Qué tal el tobogán? Bonito, pero no es lo mío. Justo enfrente del Museum Garage se encuentra el Instituto de Arte Contemporáneo donde exhiben obras de diferentes artistas. El horario es de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tienes que obtener tu ticket gratuito en la página que dejaré en la descripción del video. Saliendo del Instituto de Arte Contemporáneo a solo 4 minutos caminando se encuentra el icono del Distrito de Diseño, el Fly's Eye Dome, figura artística en forma de un gran domo con orificios que ha sido fotografiado por muchos visitantes. En el Distrito de Diseño se pueden encontrar tiendas de lujo como Prada, Gucci, Louis Vuitton, Cartier, Dior, entre otros. Como ya les había mencionado, pueden tomarse fotografías a las afueras de las tiendas como estas dos de mis favoritas en Fendi y Tiffany's & Co. No puedes relajar en este columpio y también es completamente gratis. Esta es una escultura que me gusta mucho de un Fischer que es una fuente y representa la fuerza del agua. Es una parada de autobús en Miami. Si te gustaron todos estos lugares, lo puedes encontrar en Google buscándolo como... Book Mr. Puller en Palm Court. Otra de las opciones que puedes hacer totalmente gratis en Miami es visitar Wingwood. Si vas a Miami, no dudes en acercarte a Wingwood, el barrio donde el arte urbano transformó un barrio decadente en el barrio de moda y en uno de los barrios más interesantes, atractivos y vanguardistas de la ciudad. Aquí todo tiene color, desde las paredes, postes, asfaltos, hasta los hidrantes. Así que aprovecha y saca tus mejores poses. Otra cosa que puedes hacer completamente gratis lógicamente es venir a Miami Beach y puedes recorrer todo el Ocean Drive. Puedes venir a disfrutar de la playa. Recomendamos que vengan cuando va cayendo el sol. El agua está más calentita, hay menos gente. Y se pueden tomar una fotografía como en Baywatch. Vamos a la estación de los guardavidas. Hay distintas. Todas son muy bonitas. Otro punto bueno de venir. Aquí estamos en el famoso reloj de Miami, vamos a tener que venir el día primero de enero. Aquí siempre hay una fila enorme enorme de gente. Punto bueno de venir en la tarde noche a Miami Beach. No hay nada de gente. El reloj es para nosotros. Y es verdad. Esta es la casa de Gianni Versace, conocida como la casa Versace, famosa porque en esas escaleras asesinaron a Gianni Versace. Es la tercera casa más fotografiada de los Estados Unidos, en primer lugar es la Casa Blanca, en segundo lugar la casa de Elvis y esta ocuparía el tercer lugar. Ahorita es un hotel y un restaurante. Nos encontramos en el Metro Mugua, un sistema de transporte gratis en Miami. Vamos a ir hacia Brickell City Center, el transporte es completamente gratuito y no necesita conductores eléctricos 100%. Vamos a ver qué tal. Vamos a ir hacia Brickell City Center. En el epicentro del Distrito Financiero del Sur de la Florida, se encuentra un asombroso complejo arquitectónico. Brickell City Center. La estación de Metro Mugua se encuentra dentro del centro comercial. Aquí puedes tomarte una icónica foto en tu visita a Miami. Y a Brickell City Center. y quieres tomar el transporte gratuito está justo a un lado de la tienda Sara y del Starbucks que está a la próxima apertura es justo ahí de ese lado ahí puedes tomar el transporte que es gratuito ¡Gracias! Hay que tener cuidado y revisar el mapa cuál es la línea que tienes que tomar ya que hay tres diferentes e igual vamos a hacer un próximo video donde les expliquemos cómo es y cómo moverse un día muy cansado espero les guste el video y si les gustó que se suscriban y si tienen alguna duda nos pueden poner en los comentarios sus preguntas o qué más les gustaría que grabemos